Pues mi queridísimo Larra es un claro ejemplo de que la persona más brillante puede tener un breve instante de enajenación. He decidido no estar mucho más en este mundo de mierda y el poco tiempo que estoy obligada a estar preferiría pasarlo en silencio. Solicito un cambio de habitación de mirado. Tranquilo, si yo estoy a punto de salir de aquí. Aquí no vas a encontrar nada con lo que poder suicidarte. Olalalalalala, nos ha salido espabilada la vida. Solo hay una manera de acabar lo que dejamos en ellos. ¡Ilumíname! Salir de aquí. Seamos sinceros, yo quiero salir de aquí cuanto antes. Tú quieres salir de aquí cuanto antes y yo no te gusto a ti. No. ¿Y tú? Evidentemente tampoco me gustas a mí. ¿No estarías tú mejor sin mí en esta habitación? Sí, eso es verdad. ¿Queremos cambiar de tema, por favor? Sí. ¡Eres mucho más bonita que todas estas! Claro. Que sí, que sí. Lo que pasa es que no sabes sacarte partido. Mira, empezando por tu pelo. Mira, suéltatelo, suéltatelo. No, 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 no. No, no, no. Figaro, ¿de verdad crees que hablar del suicidio hará que la gente se suicide más? Gracias por ver el video.